En el capítulo anterior, hicimos vía ferrata y tuvimos una competencia épica haciendo rafting en el río Urubamba. Día 8 de campamento, hoy es un día de tranquilidad, de descanso. Han sido muchos días intensos, pero sobre todo hoy es día de la aldea interamericana. Así que vamos de eso, con el lista. Este sería un día lleno de actividades dentro del campamento. Y como todo sucedió en un mismo lugar, por fin pude grabar a otros miembros de la delegación. Buenos días desde el Mood, Perú 2018. Estamos aquí todos en la hora de comida. ¡Oh Dios mío! ¡No te perdías! ¡Sí! ¡No te perdías! ¿Y qué es? ¡No te estoy gustando! ¡No lo puedo creer! ¡No te perdías! Señora, la Pachamama nos ha reunido una vez más en la fila para la comida. ¡Ya, ya, ya! ¡Mi hermana! ¡Y mi este flow! Después de comer, cada quien se fue a realizar la actividad de su preferencia. Muy divertidas las aldeas. Aprendí mucho en diferentes áreas. Aprendí sobre cultura. Aprendí sobre el sexo. Sí, porque había una aldea de sexo. Y en verdad no recuerdo bien las otras. Pero fue muy interesante. Las aldeas eran talleres o actividades donde se trataban temas como el servicio, atractivos turísticos de Perú, promoción de futuras actividades Scouts, entre otros. Primero llegué a una actividad de turismo interno. Después pasé por donde estaban promoviendo el próximo MUT y me encontré con Xiu Xiu. Newell, el famoso Newell. Trabajando, haciendo en la que trabajo acá. Tengo una consulta. ¿Cómo vas a ir al MUT para venir a Turón? Seguramente viajar. Se va a hacer en Bariloche, Argentina, en enero del 2021. Puedes participar desde los 18 hasta los 25 años. Y nada, estamos juntando qué es lo que esperan para el MUT del 2021. Seguí caminando y me encontré con Aníbal. Mira, Nicolás, y que ayudanos. ¿Tú sabes dónde es eso? La mujer que no hace nada. Ese día yo estuve ayudando a Emanuel en el módulo de Mundo Mejor. El módulo Mundo Mejor era un espacio donde con juegos o charlas, los rovers podían aprender un poco más acerca del proyecto Mundo Mejor. Y nuestro dominicano, Emanuel Pérez, era el encargado. Señores, aquí tenemos a Emma, no sé si lo reconoce. Emma, que nos va a aplicar el pasaporte. El pasaporte. Entonces, el pasaporte es para lo siguiente. Aquí nosotros teníamos el stand de Mundo Mejor. Ya ustedes van a ver muchas imágenes de los chicos jugando. En este pasaporte tenían el derecho de pasar por todas las áreas de Mundo Mejor. Y en cada área le iban a poner un sello. Cuando completaban los cinco sellos, venían donde mí. Yo les sellaba el pasaporte con aquel sello. Y le entregaba, presta una insignia. Hola. Le entregaba la más hermosa, escodiciada. Y sexy. De todo el mundo. Le daba sexy también. Porque los seis no la podían tener. Entonces los chicos estaban todos... Los seis no la podían tener. Los seis no la podían tener. O sea que Aníbal no la podían tener. No, Aníbal no la puede tener. Le decían. Deja de grabar, ya está bueno. Es mi trabajo. Es mi trabajo. A pesar de tener un sinfín de actividades que hacer, el mayor atractivo del día fue el intercambio de insignias y pañoletas. ¿Tú cambiaste tu pañoleta? No. Porque no llevé internacional. Yo llevé insignias del evento, la pulserita. ¿Tú llevas sus hijos? Sí, eso sí lo cambié. Algunos coleccionaban y otros simplemente regalaban. México. Gracias. ¡Brasil! ¡Gracias! ¡Estados Unidos! ¡Sí! ¡El Salvador! ¡Se necesita al representante de... ¡Chile! ¡Gracias! ¡Chau! El punto era regalar cualquier objeto que representara a tu asociación. Aquí, mi querido compadre Águel. ¡Y wey! ¡Me regalé! ¡Me regalé la flor de liste dominicana! ¿Qué se siente que se le haya regalado una flor de liste dominicana? Es un adcheque muy bonito, muy agradable. Sobre todo en especial, porque no cualquiera regala algo dominicano. Así es que me siento dichoso por este gran obsequio. Y saludos, gente estadounidicana. Yo traje como 16 pañoletas de diferentes países, de grupos, de todo. Y... Insignia. Yo tengo como un cipro. Así, yo no insignia. Porque yo cambio pañoleta. También pasé por el stand de Arabia Saudita, donde volví a ver a mi amigo Yussef. Por último, fui a donde estaban haciendo actividades por equipo y me encontré con Carla. Y el día tranquilo, no hay mucho que grabar, solamente están socializando. ¿De dónde están hoy? ¿De dónde están? Uruguay. 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 Costa Rica. Costa Rica. ¿Cómo está usted? ¿Qué equipo son? Somos el equipo número 49. Ahí muestra la polera, ¿la polera? Sí, no, es que es la polera, ¿la polera? Ahí está. ¡Eso! ¡Eso! La banda de Coyoacán. Coyoacán, todos. ¿Cómo la han pasado hasta ahora? Bien, mucho polvo, pero bien. Al millón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así nos pasamos del resto del día hasta que comenzaron a poner música de cada país. Y... ¡Viva la huércota! ¡No se los escucha México, no se los escucha! ¡Viva la huércota! ¡Viva la huércota! ¡Viva la huércota! ¡Viva la huércota! ¡Vamos! A ver cómo le cantan a esta, a ver cómo le cantan, a ver cómo le cantan. Señores, señores, miren cómo que Miguel me pregunta por la gente. Y Pablo, y Pablo, Aurora, y Glyn, y Glyn, aparece, Glyn, aparece, Glyn, aparece. Esa noche fue la noche de talentos. Grabé una buena cantidad de actos y justo después de este video se subirá una recopilación. En el próximo capítulo, nos escapamos del campamento para conocer el Salar de Maras. Para ver los próximos capítulos, suscríbete al canal de YouTube de Skaos Dominicanos y activa la campanita de notificación. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!